La información la ofreció el director del departamento de tránsito en este municipio de San Francisco de Macorís, Daniel Canella, quien explicó con miras a organizar las ventas en lugares públicos se habilitarán áreas para las mismas. El ayuntamiento, como el año pasado, permitió la venta de juguete en la calle Papi Olivieri, en un tramo donde no interfería con el tránsito ni impedía el libre tránsito de los peatones principalmente, que son lo que más debemos de cuidar. También la venta de fruta, hay ya unos ocho o nueve fruteros que solicitaron ese espacio a través del departamento de espectáculo público, tránsito, planeamiento urbano y medio ambiente, que son departamentos técnicos, hicieron las evaluaciones correspondientes y ya la alcaldía, que es el órgano que aprueba, procedió a autorizar ese tipo de venta en algunos espacios. En cuanto a los alimentos y frutas, deberán solicitar un permiso por vía al departamento de espectáculos públicos. Ellos se establecieron en lugares públicos, privados relativamente, es decir, frente de algunas viviendas, aceras que son bastante amplias y que no atentan contra el libre tránsito de los peatones. Ya 24, 25, 30, 31, se estarán permitiendo que los vendedores de cerdo hagan ese tipo de actividad previo a solicitudes a través del departamento de espectáculo público, teniendo en cuenta que no se van a permitir en las isletas, principalmente la que se remodeló, que está frente al mercado público. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.